En el marco del proyecto de fortalecimiento institucional de la Agencia Distrital de Empleo incluimos una línea, un servicio especializado llamado acompañamiento psicosocial. El objetivo de este programa es acompañar a estas poblaciones a desarrollar competencias y habilidades para acceder y permanecer en un trabajo digno y decente. En el marco del proyecto de fortalecimiento institucional de la Agencia Distrital de Empleo es la sala de la Agencia Distrital de Empleo y la Agencia Distrital de Empleo Gracias por habernos acompañado durante avisarnos de los grandes actividades y también como dicen, y con técnicas o directivas. Queremos agradecer, agradecer una gratitud y buenos recuerdos vividos con su generosa compañía. Y con su experiencia con tu familia también me permite conocer otras personas. Entonces como que aprendí a servir para los años. Gracias a mi amigo y a mi mujer fue una oportunidad que nos quedó porque me ha permitido conocer hasta que sobretene un mundo muy diverso y leen sus historias y a través de su historia aprender. Me di cuenta que vivo algo mucho. Soy una mujer muy fuerte y que me ves con muchas cosas. No dejemos de creer grande por supuesto llevar la vida a un diferente nivel. Somos personas imparables. Somos grandes. Y en todas las capacitaciones que recibimos que hemos construido nuestros especiales en nuestra vida, que hemos tenido nuestra calidad de vida. Nos dimos cuenta que tenemos la oportunidad de demostrar todo lo que somos para ponerlo al servicio de los empleadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!